Continuamos en la región administrativa especial de Hong Kong. Varios manifestantes radicales se congregaron en las estaciones de metro de Mong Kok, Prince Edward y Yao Matei, este viernes por la tarde. Allí incendiaron varios lugares, atacaron la comisaria de policía y destrozaron la propiedad pública. El gobierno de Hong Kong ha condenado los actos de estas personas y ha reiterado que ese tipo de acciones son intolerables. La policía local señaló que tomará las medidas apropiadas para proteger la seguridad de los residentes de Hong Kong.